o también hay trinos aquí buenas noches mis amigos de youtube cómo están qué buena pregunta esa de los trinos los trinos hay tres maneras de hacerlos solamente y hay un truco tremendo con los trinos que no se ve y es una excelente pregunta porque como no se ve alguien tiene que realmente explicarla debido a la acústica el trino siempre tiene que tocar un poquito más alto que la nota original si yo toco dos notas afinadas el trino va a sonar desafinado va a sonar abajo miren fíjense si yo hago y el signo es mal ahí está entonces si lo hago trino suena abajo suena como podrido y si yo lo hago alto se afina entonces muchas veces yo veo concertistas que están tocando y a la hora de tocar el trino les sale podrido eso es espantoso por eso el trino siempre tiene que estar un poquito alto entonces también otra cosa muy padre con el trino es que hay tres maneras de hacerlo cuando tienes el trino de tono que lo haces ya lo sabemos alto mueves rápido el dedo lo pones lo mueves rápido pero también hay la manera de ponerlo y mover un poquito el dedo y la mano como si fuera vibrato y también eso funciona te hace tus trinos muy muy rápido y el otro trino que es mi favorito es el trino de semitono que cuando tienes aquí por naturaleza ya queda alto ese trino no tienes que hacerlo más alto entonces aquí lo pones muy cerca del dedo lo pones muy cerca del dedo y solo haces un vibrato así entonces si está muy 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 simple ese trino los demás trinos lo único que tienen que fijarse es en abrir bien la mano y no poner el si los ponen las dos notas afinadas va a sonar desafinado entonces la nota de arriba tienen que hacerla desafinada un poquito más alta para que se afine ese trino que debido a la acústica nos llega siempre un poquito más nos llega diferente a la distancia suena diferente muchos saludos y hasta pronto